Mira que empresa de lucha libre quiere a Caín Velásquez. Sin duda, Caín Velásquez es uno de los mejores luchadores de artes marciales mixtas, campeón de la UFC. Caín Velásquez hizo su debut como luchador en Triplemanía 27, a enfrentar a Killer Kross, Taurus y Tejano Jr. Así, llevándose la victoria, derrotando a Tejano Jr. Pero hay una empresa que tiene a la mira al campeón de Caín Velásquez. ¿Sabes de quién se trata? Antes de iniciar con este video, quiero pedirle que se suscriba si no están suscritos. Ahora sí, podemos continuar con el video. Sin duda, la WWE ha tenido algunos luchadores de UFC, como es el caso de Block Leicester. Hay un luchador de UFC, como ya le dijimos anteriormente. Se trata de Caín Velásquez. A Caín Velásquez lo tiene a la mira por la WWE. WWE hará todo lo posible para poder traer a Caín Velásquez. Aparte, Caín Velásquez tiene algunas presentaciones con la empresa Lucha Libre AAA. Pero la decisión no lo toma la empresa, la decisión lo toma el mismo luchador de UFC. ¿Será así que Caín Velásquez logra estar en la WWE o se quede en la AAA o regrese a la UFC? ¿Qué es lo que pasará? Antes de Triplemanía 27, a Caín Velásquez le habían hecho una entrevista, a la cual él dijo que quisiera ganar alguno de los campeonatos de la Lucha Libre AAA. ¿Será así que Caín Velásquez se puede quedar una temporada en la Lucha Libre AAA? ¿Se quedará en la Lucha Libre AAA o se quedará en la WWE o regresará en la UFC? Yo pienso que se regresará a la UFC porque allá nada más le hicieron una invitación para que esté la lucha del Triplemanía 27. Pues él aceptó, fue como un reto y yo creo que se regresará a la UFC. Ustedes copien amigos, si el video les ha gustado dale like y dale suscribir para que así estén enterados de todos los videos. Yo me despido, adiós. ¡Suscríbete al canal!